en este vídeo vengo a mostrarles brevemente las funciones de los botones que tenemos en la trimmer c5 bien vamos a empezar con algunos botones vamos a empezar con este botón del lado acá que tenemos aquí este toque de aquí accese a los favoritos en este caso funcione el instrumento como hecho está la medición rápida de estándar medición continua a nivel electrónico de r entre otros que sería una de las opciones la otra opción o el otro botón que tengo acá es el botón de cambio de información en este caso este botón lo utilizo para lo siguiente por ejemplo estando aquí en topografía básica si yo presiona este botón en la que se cambia la información que me presenta en pantalla ok esto también aplica dentro de la medición topo supongamos que estamos aquí hemos medido este punto que sería el 88 bueno no se ve bien enfocado un poquito más para acá ahí está y si yo presiono acá el botón este de cambio me cambia la información en pantalla mostrándome las coordenadas y la diferencia de elevación y los delta ok ahora veamos el siguiente botón que es el de teclado este de teclado que está acá este botón va a abrir el teclado en la pantalla de forma virtual también me lo apaga si lo presiono enciende y si lo presiono apago y tengo el último botón de este lado que es el AF que es el sistema de autoenfoque si se escucha bueno ahí está el tope pero si se escuchó o si yo escucha él hace el sistema de enfocado automático tengo el botón de control que vendría siendo como una opción de shift y este me permite habilitar opciones ocultas como por ejemplo la de windows aquí y me despliega la pantalla de windows ok este otro botón tengo por acá tengo el botón de enter le puedo dar acá el botón de escape si no tengo el botón de shift también tengo una opción para navegar vamos a tocar acá y vamos al escape le voy a decir que si eso salió de la función voy a usar el apicillo escape y vamos a usar el botón de cursor que es este que está aquí me permite navegar en cualquier pantalla que yo esté que otro botón tengo acá el de enter para accesar escape para salir enter para accesar escape para salir por último tenemos el botón bueno tenemos dos botones antes de finalizar este permite que la estación haga lo siguiente en la topografía básica puedo darle medir con este y va a ser medición con prisma ok si lo cambio acá al que está acá va a ser medición con DR voy a hacer el cambio y tengo la lectura con DR ya lo único que queda sería el botón este de power botón de power tengo las opciones en pantalla tengo la opción de standby que esta sería esta de aquí y tengo una opción de shutdown que es apagar acá esas opciones de esas mismas formas las tengo en la pantalla número 2 ok detalle importante vamos a ver aquí vamos a habilitar la pantalla número 2 escape nos vamos a instrumentos vamos a configuraciones de instrumentos y aquí tengo utilizar cara 1 solamente tenemos cara 1 y cara 2 habilita las dos pantallas al mismo tiempo si le pongo automático cuando yo rote la campana se activa veamos las opciones aquí tengo cara 1 solamente cara 1 y cara 2 le damos aceptar y me enciende las dos pantallas y ahora veamos la otra opción que sería automáticamente automáticamente le damos aceptar y veamos de este lado no tengo nada vamos a darle la vuelta de campana se apaga la pantalla y la otra queda habilitada la cara posterior y ésta queda apagada regresamos la tiempo para que puedan ver y iremos bien hay que habilitada no lo estaba tocando y ya creo que eso sería todo solamente me queda el botón de power donde es power tengo dos opciones tengo la opción de standby que ponerla a dormir y la de shutdown que ha apagado total en standby no pierdo el amarre el shutdown ya no el amarre porque se reinicia todo el sistema bien espero que el vídeo les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos